Alejandra es la encargada de turismo del lugar y bueno, te agradecemos muchísimo la invitación y bienvenida una vez más a Paralelo 31 TV. ¿Cómo te va? Bueno, muy buenos días y muchísimas gracias por estar en nuestro pueblo nuevamente. Un pueblo que está cambiando día a día, realmente tiene muchas ganas de salir adelante y el turismo está encontrando de a poquito acá un lugar muy especial, ¿no? ¿No? Exactamente. Como verán, es un pueblo emergente, como se dice turísticamente. Estamos creciendo en una de las actividades complementarias del lugar. Se ha visto como un gran crecimiento, por ejemplo, en lo que es alojamiento, lo que es servicios, que acompaña justamente a la estructura del pueblo en sí y complementa las otras actividades ya típicas de la zona. Digamos, la economía tradicional se basa fundamentalmente en qué actividades. Y tradicionalmente es una zona de forestación. Actualmente, bueno, tenemos la forestación, la ganadería y bueno, en pleno desarrollo el turismo. Estamos rodeados de ríos. El río obviamente tiene sus desbordes cíclicamente. Y bueno, la idea es que se pueda disfrutar todo y que se continúen las actividades justamente. Porque aquel que tiene la forestación, que tiene la ganadería, encontró en ciertas obras la forma de trabajar en forma permanente. Se han escuchado muchas historias, ¿no? A través de los años, gente que ha perdido todo. Y bueno, hasta que la gente dijo algo tenemos que hacer y realmente se ha construido, bueno, no solamente ese terraplén que rodea toda la isla y que protege el centro, sino que además un sistema de balsas que le da mucha identidad también al lugar y permite que las islas se puedan desarrollar. Porque antes, para hacer un emprendimiento hotelero, por ejemplo, del otro lado, era muy engorroso tener que trasladar materiales de construcción a través de embarcaciones. Bueno, hoy podemos cruzar con cualquier tipo de vehículo. Tal cual, tal cual. La idea es que se pueda disfrutar del delta porque lo que vemos es, lo que tenemos Villa Paranacito en sí no es solamente el pueblo. Villa Paranacito es la parte urbana del delta. Tenemos para disfrutar 97.000 hectáreas, digamos, dispersas en diferentes islas. Entonces, para poder disfrutar, la idea es disponer de ciertas estructuras, ejemplo, una balsa, para cruzar con el vehículo y disfrutar de una par o de un alojamiento o de un camping también o de una costa o tomarnos... Bueno, próximamente podremos llegar hasta el río Uruguay. Te cuento que estamos a 20 kilómetros del río Uruguay. En este momento tenemos que acceder únicamente en embarcaciones, que dicho sea de paso, hay muchísimas lanchas con guías de pesca muy expertos. Pero la idea es llegar hasta el río Uruguay en vehículo y disfrutar de la costa. La costa nuestra es muy diferente al resto de la provincia. Nosotros tenemos juncales y camalotales. Es mucho más difícil, es mucho más complicado construir un alojamiento en las islas por las características del suelo, por las características de los campos y todo lo demás. Como te comentaba, estábamos a 20 kilómetros del río Uruguay y próximamente, bueno, si Dios así lo permite, podremos acceder en vehículo. Y hay alojamientos, hay camping, hay casas de familia, que bueno, ya en este momento se pueden disfrutar, se pueden disponer, cruzando en balsas, por ejemplo. También uno puede hacer la travesía típica en una lancha, que bueno, ahí tenemos dos facetas. El recorrido en lancha, que es bellísimo, y bueno, el recorrido por el campo en vehículo, que también es muy bello. Suponemos que cuando el turista llega, que cada vez por suerte lo hace de mayor manera, se sorprende con varias cosas, ¿no? Por un lado, todo lo que tiene que ver con la naturaleza, como decías, y además también las actividades que son típicas de la zona, ¿no? Cuando uno llega a un lugar quiere conocer todo, quiere pasear por el río, quiere saber cómo vive la gente, y hay cosas que no se ven en otro lado, como por ejemplo, bueno, la lancha almacén, la lancha escolar, y cosas que tienen que ver solamente con este lugar. Sí, tal cual, es una zona muy atípica. Vemos, por ejemplo, lo que vemos, por ejemplo, es un desfile de lanchitas de diferente tipo. El hospital del otro lado del río, por ejemplo, todavía se mantiene el espíritu isleño, o sea, el traslado en lancha es la cosa que más le llama la atención a la gente, más a la gente de Buenos Aires. Entonces, las viviendas a un nivel determinado por el tema de las crecientes, y bueno, lo que es la forestación, la ganadería, y las actividades mismas del isleño, eso llama muchísimo la atención, es una cultura totalmente diferente, más allá de la naturaleza que tenemos y la tranquilidad, un lugar muy interesante para conocer. Lo bueno es que la gente del lugar, ¿no?, también está tomando conciencia de la importancia que tiene el turismo y de la importancia que tiene para la economía de la zona, y están también trabajando en emprendimientos que tienen que ver con esto. No solamente tenemos que esperar que venga alguien de otra ciudad a instalar algo, sino que también los mismos habitantes de Villa Paranacito están retransformando por ahí su casa y convirtiéndola en un lugar para recibir a la gente, todo el pueblo se está involucrando en esta actividad que se viene, sin duda, con mucha fuerza. Así es, justamente, nos estamos preparando para la temporada, y generalmente aquel que tiene, por ejemplo, una casa grande, como vemos, por ejemplo, hay viviendas de los primeros inmigrantes, y la está refaccionando para alojar turistas, por ejemplo. Aquel que sabe hacer dulces, bueno, lo está tecnificando de alguna forma, como para que se pueda vender al público. Es como que sí se está tomando conciencia de la importancia del turismo, complementada, por supuesto, con las otras actividades. Siempre se complementa, porque para ser, digamos, una actividad nueva, siempre se complementa con otra actividad. Alejandra, si te parece, vamos a comenzar entonces una recorrida por algunos lugares, por algunos alojamientos, por algunos emprendimientos productivos también, para ir mostrando de a poco, a través de nuestras imágenes, todo lo que tiene que ver con la esencia de este lugar, ¿no? El paisaje y la vida real de este lugar, que es muy diferente a la del resto de la provincia, y vale la pena que la conozcamos un poquito más. Música 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 Gracias por ver el video.